¿Qué es la verdad que estoy 100% recuperado? La verdad es que yo diría que estoy 100% recuperado. Ya llevo una serie de entrenos que los tiempos han sido bastante buenos, ritmo bueno. La verdad es que he perdido un poco de físico, pero la intención es volver a recuperarlo y volver a estar al 102%. En 2017 seguramente al campeonato de España, el campeonato de Europa de 2,5, lo que aún no tenemos claro es la marca con la que voy a ir en 2017. Lo sabremos a finales de semana o la semana que viene y ya estará confirmado. ¿Qué es la carrera de Holanda? La verdad es que esta ropa ha confiado mucho en mí, yo estoy súper contento con la marca. Es un placer hacer responsable a Fly España con mi compañero José Butrón. Estoy muy orgulloso, la marca está en perfectas condiciones y estoy contentísimo con esta marca. Pues la verdad que hoy ha coincidido que el tiempo que hay hoy es fantástico. El circuito hoy está en perfectas condiciones, el terreno la verdad es que está muy bien cuidado. El trazado me gusta mucho y tiene zonas divertidas, zonas en las que se aprenden. Y la verdad que me ha gustado y espero volver aquí a rodar un poco más.